Hola, entonces yo soy Lindsay y hoy voy a hablar sobre los símbolos y el uso de la masculinidad en Romancero Gitano, un libro de poemas escrito por Federico García Lorca. Entonces, primeramente voy a hablar sobre la vida de Federico García Lorca. Primero, él nació en Fuente Vaqueros, España en 1898 y cuando era niño, sus padres decían que él era muy creativo porque mostró muchos espectáculos de los títeres y diseñó todos los costumbres de los títeres. Entonces, después de eso, se fue a la Universidad de Granada para obtener un diploma de Derecho y la Literatura. Y entonces, escribió muchos poemas y muchos dramas. Y después de eso, le conoció a Salvador Dalí y Salvador Dalí lo introdució al surrealismo y el surrealismo era un movimiento de los artistas y los autores cuando los artistas y los autores querían liberar sus pensamientos y sus experiencias y la lengua del gobierno de España. Y entonces, las guardias civiles españolas lo mataron en el primer día de la Guerra Civil Española. Ok, entonces, en este estudio vamos a analizar los símbolos de la masculinidad en los cuatro poemas Romance y Sonábulo, Romance de la Luna Luna, Romance de Tamar y Amnon y Romance de la Guardia Civil Española. Ok, entonces, en Romance y Sonábulo es un poema sobre la vida de los sueños. Y es sobre una relación entre un hombre, el narrador, y una mujer verde. Y el narrador es como el héroe o el príncipe en ese poema porque escaló al balcón de la mujer verde cuando estaba herido. Y ese significa la masculinidad porque es muy típico para ser el héroe o un príncipe en una historia para un hombre. Y también, luego en ese poema, las guardias civiles vienen para tomar la mujer verde. Y esas guardias en ese poema están borrachos. Y eso es un símbolo de la masculinidad porque muchas veces Lorca y Cervantes escribieron sobre los hombres viejos. Y los hombres viejos en sus dramas o sus poemas eran los hombres que tienen muchos problemas con sus mujeres o muchos problemas con las casas. Y en ese caso, las guardias civiles españolas son los hombres viejos como un satirico de los guardias civiles verdaderos. Porque están borrachos y están viniendo para tomar la mujer. Entonces, también hay un símbolo de la masculinidad en la estrofa 1 cuando dice El barco sobre el mar y el caballo en la montaña. Porque los caballos, los barcos y las montañas son símbolos de aventura y son muy atrevidos. Y como los hombres son muy atrevidos. Entonces, el romance de la luna, luna es una historia sobre la luna y un niño. Y el niño está diciendo que la luna no debe seguir a los gitanos porque los gitanos son las personas malas de España. Y en el fin del poema, la luna no mató al niño porque creía que el niño estaba equivocado en esa situación. Pero el niño es un símbolo de la masculinidad porque el niño es como la voz de la gente esverbiola. Porque el niño está diciendo que la luna no debe seguir a los gitanos. Eso es muy común en los hombres porque los hombres a veces están diciendo que las mujeres no deben hacer algo en su vida. Y también la luna es como la madre del niño en ese poema. Y hay un contraste de la luna y el niño porque la luna es como una diosa de los gitanos. Y el niño es como la voz de la gente española. Y el niño es el hombre de ese poema. Y también la fragua es un símbolo de la masculinidad porque es algo de los hombres. Los hombres hacen los metales con una fragua. Y el niño en ese poema está haciendo muchos metales con la fragua, con la luna también. Entonces, en Tamar y Amnon, eso es un poema de la historia biblia de Samuel. Tamar y Amnon son los hijos del rey David. Y en esa historia, Amnon se la violó a Tamar. Y Tamar es su hermana. Pero en esa situación, Amnon es el símbolo de la masculinidad porque Amnon es el hombre de la relación. Y los hombres en una relación entre él y una mujer son muy posesivos y también tienen que ser el domino en la relación. Y también la masculinidad en la sexualidad en este poema, los hombres tienen que tener la viabilidad en la sexualidad entre los hombres y una mujer. Y también, como en el romance y su nebulo, hay una guardia civil española en el romance de la guardia civil española. Y en ese poema, los guardias civiles españolas están destruyendo la ciudad de los gitanas y están matando a los gitanos también. Y las guardias civiles españolas en ese poema son los hombres del país. Y las guardias lucharon por su país y las guardias lucharon por su país también. Están montando a los caballos también. Y tienen un papel muy grande en la guerra civil española. Y también las guardias civiles españolas tienen muchos rasgos de la masculinidad como valencia, poder y la independencia. En conclusión, los hombres son tan importantes en la vida de Federico García Lorca porque muchas veces usan los hombres en sus poemas como para decir algo de la sociedad. Y los hombres están en todos los cuatro poemas que vemos ahora, que vimos ahora. Gracias. ¿Preguntas? ¿Ustedes? Gracias. Gracias. Gracias.